En Cárdenas, el gobernador Gallardo dijo que terminaron los tiempos en que por año los gobiernos anteriores se negaban a apoyar a los municipios porque se robaban el dinero del pueblo. Esto al arrancar los trabajos de pavimentación de la calle Francisco y Madero en el barrio Rasconcito y entregar apoyos escolares en la plaza principal de la cabecera municipal. Ante un gran recibimiento y muestras de cariño que los habitantes de Cárdenas le manifestaron al mandatario estatal, se dio el banderazo de arranque de pavimentación de la calle Francisco y Madero de los tramos de la calle Carlos Díaz Gutiérrez a Aquiles Cerdán, con una inversión de más de 7.4 millones de pesos y un beneficio directo para 15.600 personas, obra que por años había solicitado la ciudadanía, pero por omisión nunca se había llevado a cabo. En la cabecera municipal, el gobernador Ricardo Gallardo hizo entrega de casi 4.000 apoyos escolares entre paquetes de útiles y zapatos para los estudiantes de primaria y secundaria, acciones que ayudarán a la economía familiar y reforzará la estrategia integral de seguridad, pues fomentará el esfuerzo y dedicación de los alumnos inscritos en instituciones públicas de educación básica y a la vez los alejará de problemas sociales como las adicciones y la delincuencia. En su intervención el presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez, externó su agradecimiento al titular del Ejecutivo por hacer realidad el inicio de una verdadera transformación en el municipio y por dar cumplimiento fiel a los compromisos pactados para hacer llegar a todos los municipios el apoyo sin distinción de colores y con la visión de trabajar por los potosinos.